En marzo de este año se lanzó la cinta de Kung Fu Panda 4, la cual ahora se enfocaría en el siguiente paso de Po para buscar un sucesor que lleve el manto del guerrero dragón, pero además deberá enfrentarse ante una nueva amenaza, la camaleona. Algo que siempre caracterizó a estas cintas en Latinoamérica es el doblaje, y en este caso, además de traer de regreso a varios actores, se incluyeron nuevos Star Talents, además de los cambios en la adaptación y voces que se unían a esta franquicia por primera vez. A continuación, repasaremos algunas curiosidades dentro del doblaje de Kung Fu Panda 4. Comenzamos. Como ya es costumbre, en los avances muchas de las voces no suelen permanecer en el doblaje final de la película, pero en este caso, solo dos personajes tuvieron cambios. Primero está la camaleona, la cual particularmente tuvo cuatro voces entre los trailers y los TV spots, pues en el primer avance fue doblada por Marcela Paez, y después por Cintia Alfonso, Olga Nidi y Alma Juárez. De todas las actrices mencionadas, solo Cintia Alfonso participó en el doblaje final de la película como La Abuela Jabalí. Por otro lado, el personaje de Han fue interpretado en el avance por Roberto Salguero, que al final participaría como voces adicionales. La dirección de este doblaje estuvo en manos de Xochitl Ugarte, volviéndose la tercera directora en llevar la batuta de una película de Kung Fu Panda. Además de que la actriz participó como voces adicionales en la primera cinta. El estudio donde se grabó el doblaje fue en Yuno, México, marcando la primera ocasión donde se graba una película de la franquicia en este estudio, pues antes se mandó a Labo y a New Art Up. Si bien se contaron con varias voces de regreso, en la parte de la traducción ocurre lo mismo, y es que Miguel Eduardo Reyes volvería para este puesto en Kung Fu Panda 4 tras no haber elaborado en las series de Kung Fu Panda Pasos del Destino y Kung Fu Panda El Guerrero Dragón. En el caso de Poe, Omar Chaparro regresa para darle voz en esta película, pero además participó desde el primer avance de la misma, y es que esto ya había pasado durante la promoción de la segunda entrega. Entre otros detalles, para las dos series que se estrenaron entre la tercera película y esta, se tuvo un cambio de voz para Poe, pues a pesar de que en ocasiones era interpretado por Gabriel Basurto, en aquellas series contó con la voz de Miguel Ángel Ruiz. Pero yo soy de los que actúan, no de los que piensan. Está enfadado porque no podía controlar a los ladrones sin mí. Ha aceptado el reto de un sueño de toda la vida, un tour de comida por China. En la alfombra roja, estuvo presente Omar Chaparro con Jack Black, y al igual que en los estrenos de las anteriores cintas, compartieron un momento. En el doblaje de la cinta se tuvo la participación de dos Star Talents que se unían a la franquicia, teniendo primero a Verónica Toussaint como Jen. Lamentablemente, esto marca el último personaje que dobló por su fallecimiento el 16 de mayo. Buena suerte. ¿Qué tan difícil puede ser encontrar a alguien que pueda verse como cualquiera y pasar inadvertida? Por otro lado, está Aida López como la camaleona, siendo esta la primera ocasión en que un villano de la franquicia cuenta con la voz de un Star Talent. Curiosamente, esto iba a ocurrir en la primera cinta, pero al final no se concretó. Ustedes y sus familias prosperaron aprovechándose de los débiles. Entre los regresos está Tai Lung, el cual vuelve a contar con la voz de Blas García. Pero aquí ocurre algo interesante, y es que la última vez en que el actor dobló a este personaje fue en la serie de Kung Fu Panda La Leyenda de Po, donde en el idioma original se tuvo un cambio de voz, por lo que se podría decir que Tai Lung en su doblaje siempre ha sido interpretado por Blas García en todas sus apariciones. Es el medallón, permitió que tu anhelo me invocara. He regresado para apoderarme de lo que es mío, es decir, todo lo que es suyo. Para el caso del señor Pink, este había tenido un cambio de voz en las series de Kung Fu Panda Pasos del Destino y Kung Fu Panda El Guerrero Dragón, siendo interpretado en esos materiales por Roberto Carrillo y Tommy Rojas respectivamente. Pero en esta película se tuvo de regreso a Ismael Castro. Bueno, él nunca ha sido alérgico a nada. Ahora sal al mundo, disfruta de tus fans y date cuenta de que la mejor comida de China la hago yo. Ay, ¿dónde está Po? Se suponía que tenía que llegar hace horas. Con la aparición del maestro Rino Ciclón, se tuvo un cambio de voz en el idioma original, pero en el doblaje se mantuvo su voz de la segunda entrega, siendo Jorge Santos. Rónumen está bajo la tutela del consejo de maestros y nosotros la protegeremos también de usted. La camaleona está sacando espíritus del reino de los espíritus y nos está robando las técnicas. En esta película, el actor Arturo Mercado Jr. da voz al pez, pero antes ya había participado en el doblaje de la primera película como un jabalí. Entre las apariciones anunciadas en el idioma original, estaba la de Panda Pig, interpretado por Mr. Beast, el cual en la cinta solo tiene un diálogo, pero este no fue doblado. Para el caso de los cinco furiosos en los créditos, a pesar de que en el idioma original no se contó con las voces originales, en el doblaje sí se mantuvieron, pero de aquellos que tenían reacciones. De igual forma, se puede mencionar que la versión para cines tuvo los nombres de los participantes del doblaje directamente. En la escena donde el señor Pink se preocupa por Poe, Lee le dice que no retuerza sus fideos, mientras que en el doblaje, esto se mezcló con la expresión ahogarse en un vaso de agua, y al final termina diciendo no te ahogues en un vaso de fideos. Cuando Poe está luchando con la manta raya, le dice muy bien grandulón, vamos a tener que acabar con esto, usando la expresión wrap it up, que también puede entenderse como envolver. La cuestión es que en el doblaje, Poe directamente le dice que va a envolverlo, pero como tamal. Después al derrotarlo, dice la frase keep your surf off the turf, que puede entenderse como mantén tu surfeo fuera de su territorio. Y en el doblaje, para mantener la rima, Poe le dice no te pases de la raya, manta raya. En la escena donde Shifu le dice a Poe que debe seguir los pasos de Ugway, este le da el báculo y le dice que lo tome, pero en el doblaje le dice que se lo regala. Poco después, Poe dice que solo sabe patear traseros y tomar nombres, pero no es tan bueno tomando nombres, y pregunta quién era el cocodrilo que escupía fuego. Steve, en el doblaje, en lugar de decir tomar nombres dice preguntar después, pero el resto de las líneas, se mantienen igual. All I know are two things, kicking butt and taking names. Yo solo sé dos cosas, aclar traseros y preguntar después. And if I'm being completely honest, I'm not even that good at the name taking. Like who's that fire breathing crocodile, I wanna say Steve. Y si le digo la verdad, no soy tan bueno para preguntar nada. O sea, ¿quién era ese cocodrilo que escupía fuego? Creo que era Steve. En la escena donde Poe está meditando, dice paz interior, cena por favor, cena con guisantes y guisantes glaseados con soya de sésamo. La cuestión es que para mantener las rimas en el doblaje, este dice paz interior, pan con frijol, pan sí señor, con mantequilla y unos dumplings al vapor. Cabe resaltar que en el tráiler, esto se adaptó como pan por favor, con mantequilla alrededor. Cuando Poe ve a Jen tomando una daga, este le dice que tiene excelente gusto y le reconoce eso, pero no puede darle la daga, donde aquí se hace un doble uso de la expresión give you that, que puede significar reconocer y dar eso. En el doblaje para retomar este sentido, dice que tiene buen gusto y se lo reconoce, pero no la conoce. En la escena donde Jen se burla del bastón de Poe, le pregunta si va a pasearla hasta la muerte, y Poe le dice que ese bastón no es para pasear, la cuestión es que en el doblaje se suaviza la primera línea, pues Jen le dice si va a golpearla y lo llama abuelo, a lo que Poe le contesta que ese bastón no es para abuelitos. Tiene un bastón para caminar, ¿qué vas a hacer, golpearme abuelo? Este bastón no es para abuelitos. Poco después, hay otro cambio donde una frase del idioma original puede tener dos sentidos, y es que cuando Poe es derrotado por Jen, esta le dice que lo verá después, esto con la frase I'll catch you later, que literalmente se puede entender como te atraparé después, y cuando Poe se levanta, le dice que la atrapará ahora. En el doblaje, Jen le dice hasta la próxima, y Poe le contesta que la próxima es ahora. En la escena donde el señor Pink y Lee se encuentran para ir con Poe, Lee dice que los pandas son calmados, gentiles y relajados, pero están enloqueciendo un poco. En el doblaje este dice que se hace pipí de la angustia. Después cuando se están retirando, el señor Pink dice un dicho de un ganso sabio, y Lee le pregunta quién era ese idiota, a lo que Pink responde que él era el ganso sabio. La cuestión es que en el doblaje, se hizo un juego de palabras, ya que cuando Lee pregunta por el ganso sabio, dice, ¿Quién dijo esa gansada? Cuando Jen le dice a Poe que pueden conseguir a alguien para que los lleve a Ciudad Hunípero, menciona que pueden darles el descuento de los cuatro dedos, mientras que en el doblaje, dice que siempre pueden pedirle un descuento a Roberto, haciendo un juego de palabras con robar. En la escena donde Jen y Poe van a bordo, esta llama al Valle de la Paz como el Valle de Gansos con la palabra Geese, y Poe la corrige diciendo Peace, que significa paz. En el doblaje, esta dice que es el Valle de la Panza, y Poe le dice que es el de la paz. Cuando Jen le dice a Lee y a Pink que se siente como una pésima amiga, Lee dice, amiga, eso es un poco generoso, ¿no? La cuestión es que en el doblaje, esta frase se adaptó como, amiga, ¿para qué quiero amigos así? Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Conocías alguno de estos datos? ¿Sabes algún otro? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si les gustó el video pueden dejar su like, suscribirse para más contenido y compartirlo con sus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.